Noviembre 17 del 2024 33º Domingo Ordinario Lectura del Profeta Daniel En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que han santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre Y nosotros, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿en qué estamos invirtiendo la vida? ¿En cosas que pasan como el dinero, el éxito, la apariencia, el bienestar físico? De estas cosas no nos llevaremos nada. ¿Estamos apegados a las cosas terrenas como si tuviéramos que vivir aquí para siempre? Mientras somos jóvenes y tenemos salud, todo va bien, pero cuando llega la hora de la despedida, debemos dejar todo. La palabra de Dios hoy nos advierte, la escena de este mundo pasa, y solamente permanecerá el amor. Por consiguiente, fundar la vida sobre la palabra de Dios no es evadirse de la historia, Es sumergirse en las realidades terrenas para hacerlas firmes, para transformarlas con el amor, imprimiéndolas el sello de la eternidad, el signo de Dios. He aquí entonces un consejo para tomar las decisiones importantes. Cuando no sé qué hacer, cómo tomar una decisión definitiva, una decisión importante, una decisión que implica el amor de Jesús. ¿Qué debo hacer? Antes de decidir, imaginemos que estamos ante Jesús, como al final de la vida, ante Él que es amor, y pensando allí en su presencia, en el umbral de la eternidad, tomemos la decisión para el hoy. Así, tenemos que decidir, siempre mirando la eternidad, mirando a Jesús. Quizá no sea la elección más fácil, la más inmediata, pero será la buena, eso es seguro. Ángelus, 14 de noviembre del 2021